Sí, pues su seguro llegaba hasta 75.000 euros, a día de hoy nos quedan unos tres días aproximadamente para que ese seguro acabe de cubrir esos gastos y a partir de ahí pues lo tenemos que costear nosotros. Sí, pues al final necesitamos costear unos 5.000 euros aproximadamente al día de lo que cuesta el día en UCI, sin contar cualquier tipo de intervención. Estamos recibiendo ayudas de toda la ciudadanía, estamos compartiendo por redes sociales, por la prensa, movilizándonos. Hemos creado, bueno, yo creé una cuenta bancaria rápidamente, solo exclusivamente para ella. Se creó también una página de crowdfunding y donde está ya empezando a entrar dinero y por el momento, bueno, una vez acabe el seguro de pagar su parte de los costes, entonces tenemos algo de dinero para ir asumiendo algunos días. Todos obviamente no, porque es muy caro. ¿La invalencia? Claro, aquí se trata de cuando los doctores digan que ella está para volar, tener ese avión medicalizado disponible para poder traerla de vuelta aquí a España y que aquí siga con su recuperación y su tratamiento. Pero bueno, al final tenemos que ser fuertes. Mis padres, pues están dentro del dolor, están fuertes, están luchando, transmitiéndole a ella todo el apoyo, toda la fuerza que tenemos y, bueno, en general toda la familia que estamos aquí, pues igual, moviéndonos todo el mundo para darle ánimos y fuerzas y tenerla aquí con nosotros. No, 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 no. intervenirla en el primer hospital y mis padres me llamaron después.